El 6 de noviembre de 2011 será un día señalado en el calendario de Nuri Sahin. El turco debutó con el Real Madrid tras siete meses de calvario. Sahin fichó lesionado este verano por el conjunto blanco y se recuperó. Perú durante la concentración del equipo por Estados Unidos sufrió otra lesión. Poco a poco fue reincorporándose en los entrenamientos, primero en solitario y luego ya con el grupo. El día antes del partido ante Osasuna, Mourinho daba la sorpresa. Mañana está convocado, si está convocado puede jugar. Y jugó. Sahin disputó sus primeros minutos vestido de blanco. Por fin compartió minutos con sus compañeros y por eso al final del encuentro se mostraba radiante. Estoy muy contento de jugar mi primer partido en el Real Madrid. Después de un tiempo muy difícil para mí con las lesiones. Muchas gracias a todas las personas en Bernabéu. Gracias a mis compañeros, mi mister y mi presidente están muy apoyándome mucho. Y bueno, ahora es mi tiempo y trabajar mucho para ayudar al equipo. El turco comenzó a brillar en la mejor liga del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!